La verdad que fue un año nuevamente, un año redondito, hemos afirmado y reafirmado lo logrado del Carnaval 2023, primer premio nuevamente y cubriendo prácticamente todos los rubros. La verdad que fue un placer haber trabajado un año más, suelo ser una persona muy agradecida como debería ser todo el mundo, y el agradecimiento va a toda la gente, al público, que sigue a la decana Lonjas Bohemias, y además un agradecimiento muy especial para mi hermano de la vida, como nos decimos, que es Tomás Sánchez Chimbo, que confía en mí para los textos y para que haga el hilo conductor del espectáculo, que no es poco trabajo estar haciendo el hilo conductor, que es una responsabilidad grande porque va llevando, eso mismo valga la redundancia, el espectáculo, dando los pies para los músicos, para el tema que viene, para las chicas que van a bailar, y para el otro actor que viene, que en este caso eran dos, era Gonzalo y Victoria Fernández. Y seguramente el trabajo se hace más fácil con la selección que hay en Lonjas Bohemias, obteniendo la victoria en la mayoría de los rubros. Sí, la verdad que sí, fue una diferencia bastante grande en puntos, se obtuvo, sí, cubrimos casi todos los rubros prácticamente, sí, el 90% de los rubros fueron nuestros, y se trata de juntar gente responsable y profesional, ¿verdad?, en lo de ellos. Teníamos a dos personas nuevas en los músicos, voy a pecar porque no recuerdo el nombre del chico de los teclados, que era el nuevo, y después además el cantante nuevo que teníamos, nuevo en la comparsa, digamos, es el Tarumán, Fernando Rivero, que la verdad que tenía dos temas sumamente altos en tono, y lo supo resolver perfectamente, fue un trabajo redondo, como todo, con sacrificio, con todo, como todos los años, viste que acá en Tacuarembó es todo, a base de sacrificio, te falta para una tela, te falta para una pintura de maquillaje, es todo un sacrificio, solo el que está dentro de un grupo es el que realmente tiene idea de lo que es, porque vos los ves en el, o sea, el público común y corriente lo ves en el espectáculo plantado en el escenario, en el escenario oficial en este caso, y les encanta, y está bien, obviamente, pero no, desconocen el trabajo que hay detrás, hay muchísimos sacrificios, ¿verdad?, perdés horas de ensayo, perdés horas de estar con la familia, ponés dinero de tu parte también, para cubrirte los costos, por la parte mía, yo siempre hago, varío los personajes todos los años, en el desfile y en el espectáculo del escenario oficial, y eso, viste que es todo, insume gastos, y es todo un sacrificio, ¿no?, pero uno lo hace porque le gusta, es un trabajo, pero más que en lo mío, en lo personal, más que un trabajo, lo tomo también como un placer, porque yo adoro hacer eso, mismo los personajes que hago en Punta del Este, y en cualquier evento que me llama para hacer algún tipo de personaje, yo lo hago con muchísimo gusto, además que es un trabajo. Y hablando de los personajes, felicitarte por la interpretación del profesor Tachuela, que es un homenaje que le estás realizando a tu padre. Sí, totalmente, eso fue algo que me llenó de satisfacción, ya el año pasado, había sido una explosión en cuanto al público, porque ese personaje estuvo encima del escenario, formaba parte del espectáculo, que era cuando hicimos el homenaje al carnaval antiguo de la Plaza Colón, que los cursos antes eran alrededor de la Plaza Colón, y estaban los personajes típicos de ahí, de la plaza, y uno de ellos, obviamente, que era Tachuela, que yo le dividí ahí en el escenario, y la gente le encantó, al bajarme del escenario me lo hacían saber, muchísima gente veterana que llegó a conocer el personaje, con lágrimas en los ojos, diciéndome, me hiciste ver a tu padre, es increíble, con su gran niño que andaba detrás de él, y las mismas palabras me las volvieron a repetir, el desfile de entierro carnaval, que ahí recreé a Tachuela también, para mí fue un placer. Y seguramente momentos muy lindos también con la familia, vimos algunas fotos en las redes sociales, las subimos también a Canal 7, las mismas, con los nietos de Tachuela, con su familia en general, ahí en ese banco sobre la avenida que realmente lo llenó de emoción a todos ustedes. Sí, totalmente, un trabajo realizado maravillosamente por Alejandra Elena, está buenísimo eso, y la gente de la Intendencia, que pienso que fue los que dieron la idea de homenajear a distintos personajes de Tacuarembó, que le dejaran uno para Tachuela, obviamente que le agradezco, está buenísimo, sí, ahí estuvimos, claro, con la generación de Dalí Sosa, el otro Dalí, que es mi hijo, que se llama Dalí Sosa también, Martino Dalí Sosa, mi hija y mi nieto, ahí estábamos, hicimos una recreación de fotos ahí, todos juntos, de a uno y yo solo, pero no, eso estuvo muy bueno, la verdad que ese es un personaje que está bueno hacerlo al menos una vez, todos los años en los desfiles, al menos, porque obviamente no lo vas a estar repitiendo en el escenario, pero está bueno, sí, para que la gente no se olvide, y yo sé perfectamente que el que conoció a Tachuela no se olvida, y también se acercó muchísima gente joven que no lo conoció, pero que sí ya era como que lo conocía, porque le hablaban los padres, los abuelos, le hablaban de Tachuela, y bueno, ahí como yo anuncié antes, publiqué que lo iba a hacer, muchísima gente me esperó en el hongo cuando terminamos la pasada nuestra, para agradecerme y para sacarse fotos con el personaje, verdad que nada, eso fue algo que me llena de emoción realmente, es algo profundo y que solo yo lo siento, es decir, no tenés palabras para explicarlo, pero sí, es una emoción muy grande recrear al juglar de momo Tachuela. Muy bien, Adelis, gracias como siempre, y desearte el mayor de los éxitos y las felicitaciones, reiterate las mismas. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al canal, y gracias a toda la gente que hace el carnaval, a las comparsas, colegas también, que todo es un concurso, es una competencia, pero que más allá, nos conocemos todos, somos todos amigos, y muchísimas gracias al público que año a año llena totalmente los escenarios de barrio, y ni que hablar que el tablado oficial. Muchas gracias a todos.